Mirá, ayer a las 4 de la tarde pasada, hubo un tema de la parte eléctrica de alimentación a las plantas, pararon dos plantas, ProFertil y Mega. Luego de ahí, en el proceso de puesta en marcha y normalización de ProFertil, a las 18 o 18 días más o menos, empezamos, se detectó en los sensores de amonía, tenemos la presencia de amonía con el aire, específicamente en el sensor del clunáutico, concordaba con la dirección del viento y bueno, acudió nuestro inspector y lo verificó con el equipo portátil también. ¿En algún momento se escuchó algo como que desde la empresa desmentían que haya habido algún escape de amoníaco? Esto fue confirmado justamente por los sensores, ¿no? Esto fue confirmado por los sensores, nosotros medimos y había presencia de amonía en el aire. Claro, inmediatamente después viene una sanción. Sí, se le hizo una infracción, primero por olor y luego por no cumplir con los protocolos y con el tema de cuidado del medio ambiente por parte de ProFertil. Anoche mismo se le hizo el acta de infracción. ¿Se pudo determinar la cantidad, la gravedad del hecho? No, los valores que medimos son fácilmente detectables por el olfato y perceptibles por la población, pero no son de riesgo para la salud. Claro, ¿tuvieron alguna llamada dando cuenta de que alguien se sentía mal o que percibía justamente... No, sí, llamadas, sí, tuvimos 14 llamadas a través del sistema de emergencia de gente que percibía el olor a amoníaco. Me imagino la preocupación, ¿no? Porque esto puede generar problemas para la salud. Eso genera intranquilidad a la población, obviamente. Nosotros estuvimos en todo momento ahí en el cronáutico siguiendo las mediciones. Claro, ¿se pudieron comunicar con la gente de la empresa? Sí, nos comunicamos, lo que nos dijeron fue que había salido de amoníaco a través de la antorcha. ¿La empresa como tal no lo calificó como un hecho demasiado grave? La empresa, por lo que he escuchado en los comentarios, no pude leer, no pude hablar con la verdad, dice que no fue un escape. Claro, inmediatamente se comunicaron con la gente del proceso Apple, me imagino que comenzó todo el operativo. También, sí, sí, todo el operativo, me comuniqué enseguida con el director de defensa civil para ponerlo en conocimiento de esto y se articuló todo lo que es el plan de respuesta de emergencia tecnológica.